bienvenidos a su canal favorito el misterio misterioso hoy presentamos el club de fútbol américa es un equipo profesional de la primera división de méxico fundado el 12 de octubre de 1916 en la misma ciudad el club disputa sus partidos como local en el estadio azteca y sus colores tradicionales son el amarillo y el azul es un equipo sumamente amado y odiado por muchos ha logrado muchos campeonatos y triunfos sin embargo su historia también ha estado llena de desgracias de catástrofes quédate en este vídeo para que descubras este misterio si este misterio misterioso 10 tragedias de jugadores del américa te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificación bienvenido hermano del misterio cristian benítez aunque ya pertenecía al fútbol de catar siendo parte del equipo catarí el haishi sport club la afición americanista aún le tenía cierto cariño por su bicampeonato de goleo y por ser factor clave en el campeonato de la américa benítez falleció a los 27 años después de sufrir un paro cardíaco el 29 de julio del 2013 luego de ser internado por dolores abdominales en un hospital de doha catar posteriormente al suceso familiares aseguraron a los médicos que no recibió atención médica de inmediato gonzalo farfán aunque no era jugador si era técnico interino del américa atropelló a tres trabajadores de telmex que murieron en el lugar del accidente la tragedia fue el 11 de diciembre de 1997 isaac terrazas aunque ya no era parte del club azul crema el ex jugador del américa quien ya formaba parte de los tiburones rojos del veracruz isaac terrazas atropelló a dos niños que iban en bicicleta provocando el deceso de uno de ellos la tragedia sucedió en julio del 2003 carlos sánchez el defensa mexicano carlos sánchez de 28 años de edad sufrió un infarto cerebral el martes 12 de agosto del 2008 durante un entrenamiento con el club américa hasta el 2012 el ahora ex jugador todavía intentaba negociar algunos aspectos sobre su rehabilitación arnold ribas el joven volante de américa arnold ribas sufrió un accidente de tránsito la madrugada de lunes 28 de septiembre del 2009 luego de volcar su automóvil en autopista méxico guadalajara a la altura de zamora michoacán adolfo rosinei aparató su encontronazo de cabezas sufrieron los jugadores cristian sánchez y el americanista adolfo rosinei saliendo más perjudicado este último al grado de convulsionarse y ser trasladado de inmediato al hospital en donde se determinó que sufrió traumatismo cráneo encefálico la tragedia ocurrió el 15 de noviembre del 2009 antonio denigris un día después el 16 de noviembre del 2009 antonio el tano denigris falleció a causa de un paro cardíaco en larisa grecia inicialmente se había informado que denigris había muerto mientras se encontraba dormido en su residencia estuvo con el américa del 2002 al 2003 salvador cabañas el delantero paraguayo salvador cabañas sufrió un balazo en la cabeza en el bar bar un establecimiento ubicado en la avenida insurgentes en la madrugada del 25 de enero del 2010 juan carlos silva una semana después de la agresión a cabañas el centrocampista juan carlos silva recibió un balazo el primero de febrero del 2010 fue un intento de asalto en el cual recibe el rozón de una bala o perdigón que no pasó a mayores solamente le rozó el glúteo izquierdo por buena fortuna el médico del américa lo revisó y determinó que no se generó ninguna lesión de gravedad moisés muñoz el 3 de junio del 2012 moisés muñoz portero de la américa perdió el control de su vehículo y se impactó contra un muro provocando una volcadura en la cual resultó herido el arquero iba acompañado de su familia al regresar a la ciudad de méxico para reportarse con el equipo un año después anotó un gol decisivo en la final del torneo pasado mandamos un cabrón saludo a diegardo nancy núñez nayeli torres leónidas del carbio cervantes soledad y tati jara por sus comentarios recientes en nuestro vídeo anterior si te gustó este vídeo te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este vídeo con todos tus amigos y activar la campanita de notificación yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina el video el video el video el video el video Gracias.